Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 6 por 5, 30, baje el menos, ahora esta otra, 8 por 3, 24, y ahora los de abajo, 8 por 5, 40. Ahora, restamos arriba, queda 6, y con el 40 de abajo se pueden simplificar, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, 6 entre 2 es 3, 40 entre 2 es 20, y ahí termina, porque 3 y 20 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, fin.